Una razón y una esperanza Ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús, ese es Jesús Odios, guerras, cuánto llanto, rabias, miedos y tanto dolor ¿Cuándo va a reír esta tierra? ¿Cuándo va a triunfar el amor? ¿Cuándo va a reír esta tierra? ¿Cuándo va a triunfar el amor? Nuestra juventud siente una patria que espera Unos brazos nuevos y un mejor porvenir Vamos a tomar una vez más la bandera Esa juventud tiene que inventar un país Esa juventud tiene que inventar un país Libres de horrores y de torturas Y radiante como luz Libres de todas las ataduras Ese es Jesús Una palabra fuerte y sincera Y el valor desde la cruz Sabe decir verdad donde quiera Ese es Jesús 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 Jesús O Dios Y guerras Cuánto llanto, rabias, miedos y tanto dolor ¿Cuándo va a reír esta tierra? ¿Cuándo va a triunfar el amor? Cuando va a reír esta tierra, cuando va a triunfar el amor Nuestra juventud siente una patria que espera Unos brazos nuevos y un mejor porvenir Vamos a tomar una vez más la bandera Esa juventud tiene que inventar un país Esa juventud tiene que inventar un país Miles de engaños y de promesas, voy a salvar mi juventud Es la señal del mundo que empieza, ese es Jesús Hay una meta y una proclama que me propones tú Vamos a oír la voz que nos llama, ese es Jesús Ese es Jesús, ese es Jesús Ese es Jesús, ese es Jesús Oh Dios, guerras, cuántos llantos, rabias, miedos y tanto dolor Cuando va a reír esta tierra, cuando va a triunfar el amor Cuando va a reír esta tierra, cuando va a triunfar el amor Nuestra juventud siente una patria que espera Unos brazos nuevos y un mejor porvenir Vamos a tomar una vez más la bandera Esa juventud tiene que inventar un país Esa juventud tiene que inventar un país Esa juventud tiene que inventar un país Esa juventud tiene que inventar un país